Hola hijos míos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vengo con algo que probablemente no muchos hablen, la verdad Porque no se habla mucho de los caramelos de Pokémon GO Pero se viene un pequeño cambio dentro de esto Que probablemente afecte o beneficie a ciertos pokémones Con el tema de los caramelos para evolucionar Y quiero un poquito hablar de eso Dependiendo del stage, o sea, dependiendo de cuántas evoluciones tenga un Pokémon Va a ser la cantidad de caramelos que va a tener como para evolucionarse O sea, si un Pokémon tiene dos evoluciones Probablemente el coste sea mayor en la segunda y en la tercera sea aún mayor Entonces veamos esto un poquito Los pokémones que tienen tres evoluciones Partirían con un costo de 25, que es la primera evolución Luego seguirían con un costo de 100 caramelos en la segunda evolución Y en la tercera probablemente vendrían con 300 o 250 caramelos para poder evolucionarlos Esto es algo que no está 100% confirmado Pero va a haber un cambio en aspectos como este Va a haber un cambio bien brutal Cuando empiecen a sacar más pokémones de cuarta generación Y cuando son de segunda, cuando tienen solamente dos evoluciones La primera evolución tendría 25 costes de caramelo Y la segunda tendría 50, o sea, el doble Si fueran pokémones babies El costo solo sería de 25 caramelos por evolución Si fueran, por ejemplo, evoluciones masivas se le llama Pero son como pokémones normales que salen todo el tiempo Como por ejemplo Rattata O sea, por ejemplo Pidgey, Weedle, Caterpie, Grumplem En Wismore, el costo sería de 12 caramelos la primera evolución Y la segunda evolución sería de 50 caramelos Si fuera también de forma masiva Por ejemplo, otros pokémones como Rattata, Marville Y tendrían solamente un costo de 25 caramelos por evolución Por el hecho de que son masivos Pero después de la cuarta generación Van a venir otras evoluciones Que probablemente sean las mega evoluciones de aquí a un tiempo Yo sé que esto todavía estoy adelantándome un poco A lo que podría venir Que el costo, por ejemplo Si tuviéramos 3 evoluciones con una cuarta generación O 4 evoluciones con una cuarta generación Se reducirían la cantidad de caramelos que se utilizarían Para evolucionar a los pokémones Porque tienen demasiadas evoluciones Entonces partirían con un costo en vez de 50 Pasarían a ser 25 caramelos Después 50 caramelos Después 100 caramelos Y después podría ser 400 caramelos Que es lo que se ha visto Por decir así, lo normal Pero vendría a mejorar Ahora el costo de 400 caramelos es bastante abusivo Ya hay pokémones que los tienen Hay uno de cuarta generación Y hay si no me equivoco 3 de segunda generación O sea, de primera generación si no me equivoco Y una de segunda generación Entonces vendríamos a hablar de esto ahora Está Magikar, está Zumbul, está Wailmer y está Meltan Que son pokémones que llegarían O sea, que llegan mejor dicho A costarte 400 caramelos tener la evolución A pesar de que tengan solamente dos evoluciones O sea, solo tengan una evolución Porque Magikar pasa a Yarados y es una evolución Y cuesta 400 Y de, por ejemplo, de Meltan A Meltan No me acuerdo el nombre en este momento Son 400 caramelos también Y de Zumbul De Zumbul también son 400 caramelos Y de Wilmer también Estos son, bueno Son realmente costos muy altos Porque no son masivos Porque no son pokémones tan masivos de encontrar ¿Ok? Quiero concentrarme un poco más en otras cosas Después, por ejemplo Hay 7 tipos diferentes De formas de evolución de Eevee Y el primer costo de evolución de Eevee Sería de 25 caramelos para arriba Después tienes a Febas Que requiere un costo de caramelos De 100 caramelos para poder evolucionarlo A Mil Toki ¿Ok? Pero se requieren caminar igual 20 kilómetros Para poder evolucionar Después de eso Van a haber cambios también de costos de evolución Aparte de algunos otros pokémones Con el paso del tiempo Y aquí vamos a ver Como el concepto básico De cómo poder conseguir caramelos Que tal vez todos sepan Pero igual lo voy a hacer La primera forma es Capturando el mismo pokémon constantemente Y luego obviamente Desechándolo Y eso nos va a dar caramelos Y eso nos va a dar caramelos La segunda forma sería Transfiriendo pokémones Entre amigos La otra Función La otra forma de poder tenerlo Sería Cuando caminas Por ejemplo Un kilómetro Tres kilómetros Cinco kilómetros Veinte kilómetros Vas Esto funciona así O sea Mucha gente piensa ¿De qué? Porque tiene un pokémon En Como amigo O sea No como amigo Como partner Si como amigo Pongamos el nombre de amigo Lo lleva con él En realidad No es que No es que le dé un No es por kilómetro O sea Mucha gente piensa Que solamente por kilómetro Te da un dulce Y no es así O sea El primer dulce Te lo da en el primer kilómetro El segundo dulce Te lo da en el tercer kilómetro En el El otro dulce Te lo da en el quinto kilómetro Y el otro Te lo da a partir del veinte O sea Veinte kilómetros Es para agarrar Un dulce Que realmente En mi opinión personal Es demasiado Realmente La otra forma también De conseguir caramelos Es Hashinex Que viene a ser Como abrir huevitos Si te saliera El pokémon Que obviamente Quieres buscar Y la otra evolución Sería el Radecandy Que te lo dan En incursiones Y esas serían Las formas De poder conseguir caramelos Y los cambios Que se vendrían Dentro De De este cambio Con la cuarta generación Y también hay otra forma De también conseguir caramelos Que por ejemplo El evento Halloween Que está en doble caramelo O sea Cada vez Que tu deseches Un pokémon Que tengas En este evento Que está siendo Pasado ahora Vas a tener La posibilidad De conseguir Un doble caramelo O sea Más de un caramelo Por cada Quemada De pokémon Que hagas O sea Cada desecho Cada Como quieran llamarlo Soltarlo Lo que fuese Bueno Eso va Va a pasar Así que nada chicos Eso es este video Es para explicar Un poquito Sobre los caramelos Y más que todo eso Hijos míos Así que nada Los veo pronto Cuídense